Un sueño a medio despertar, un beso en la mejilla, razón y maravilla en este mi soñar La perla de un tesoro que nunca supe donde buscar, mi ventana al sol de la felicidad Como amantes de luna llena, perfumados en jazmines sus cenas, brotes de luz que bañan Sus auras en la oscuridad, la piel de mis noches, el velo de mis días Si en sueños es tan mía, porque no en realidad, amarla es mi locura, mi loca sensatez Rendida entre mis brazos, en sueños mi mujer, albergo su presencia aquí en mi corazón Como un gran hotel, que hospeda a una princesa, eternamente enamorado Como amantes de luna llena, perfumados en jazmines sus cenas, brotes de luz que bañan Sus auras en la oscuridad, la piel de mis noches, el velo de mis días Si en sueños es tan mía, porque no en realidad Y dame lo que quiera, pero nunca que no olvide a él Prefiero vivir en un mundo sin sol, convertirme en menos que nada Esta vida es suya, ser y sienta de mi futuro Mientras pueda reír, mientras pueda llorar, mientras viva, mientras pueda soñar El universo entre mis manos Si llego a decirle que la amo, que la amo Como amantes de luna llena, perfumados en jazmines sus cenas, brotes de luz que bañan Sus auras en la oscuridad, la piel de mis noches, la piel de mis noches, el velo de mis días Si en sueños es tan mía, porque no en realidad Y dame lo que quiera, pero nunca que la olvide a ella Prefiero vivir en un mundo sin sol, convertirme en menos que nada Esta vida es suya, ser y sienta de mi fortuna Mientras pueda reír, mientras pueda llorar, mientras viva, mientras pueda soñar 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 Mientras pueda soñar